Pues así terminamos este feliz día para el deporte Muy feliz, de hecho Marcos despedimos precisamente con la Copa Davis Porque han vuelto a hacerlo, el equipo de la Davis liderado por Rafa Nadal Se ha esforzado, se ha superado, ha superado a los demás Y nos ha ganado la sexta ensaladera Así que para todos ellos el final de este telediario Es que se lo han ganado, esto también Que pasen una muy buena semana, adiós Gracias por ver el video